La decimocuarta legislatura rindió un homenaje al artista plástico chitumaleño Elio Carmichel, autor de los murales Ley, Forma, Color e Historia de Quintana Roo y del Escudo Oficial del Estado de Quintana Roo. También se presentó el libro Los Murales del Congreso, un trabajo editorial realizado por el Poder Legislativo que capta y describe en voz del maestro Carmichel los detalles más íntimos que guardan estas obras magistrales. Los comentarios estuvieron a cargo del historiador Juan Shakur Maiza y la periodista Cecilia Lavalle, quien realizó las entrevistas al maestro Carmichel para el libro Los Murales del Congreso. En este homenaje se develaron 11 obras inéditas del maestro Carmichel que consisten en retratos de las diputadas y diputados de la legislatura constituyente hasta la décima legislatura. El Cámara de la 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 Cámara de la